Atento a todo el mundo, aquí el sargento Marcus Fenix para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales, llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando. No hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo, en la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la Abadía Retro, así que que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta fuera. Existen muchos animales que recurren a aparentar ser más grandes de lo que parecen, esto lo logran al alzar su pelaje, sus plumas o aplanar su cuerpo para que desde el ángulo en lo que lo ve una amenaza, aparente unas mayores dimensiones, lo que se traduce para el adversario que será una pelea mucho más dura, ya que este es más fuerte. ¡Suscríbete! 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 Because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence, I'll be an incompetent Mental health is confidence, dreams is a modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it, modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is, if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't never slow up, no I don't take shit I got no love, but the faith is, if you wanna play tough Misael lob, laura marcela, alexis martinez, alain salmeron, jock baul, adrian crack, andres rosales, polar, marco antonio vasquez, gabriel alonso, pixel ghostrick, felix nunez, riu, angel musica, gillian wolf, u alexander, 7 ramos, juan garcia, teautor, felipe cruces, rodrigo valduina, sagitarias, hulk, gabriel, atola games, gabino jimenez, rorox, raul, ekblox, y todos los que ven estos videos, muchas gracias a todos. espera no te vayas, si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la abadía retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema y a la cual pertenezco, podrás entrar en una forma sencilla solo buscando el canal de tu interés en la descripción. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgen si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego. chau